Música Música Si la tu eres tú eres como el pitaflor Si la tu eres tú eres como el pitaflor Morena que pica, que pica la cabeza Morena que pica, que pica la violeta La granidad vino, camino de mi cariño Morena porque el alma, porque el alma te cuenta Morena tú eres como, tú eres como el pitaflor Un pitaflor dorando, morena en tu boca Rey y el toque en tu labio, morena eran de rosa Bonita flor dorando, morena en tu boca Eran de rosa y sí, ay, 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 rosa naciendo La vela botonando, ay, 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 camina abierto Andan rosa naciendo, ay, 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 camina abierto Música 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 Música